La demolición del segundo nivel del cruce de la Interestatal 110 y la Calle Paisano junto al Puente de las Américas está en progreso. Esto significa desviaciones de gran impacto para conductores y peatones. Han quitado los puentes peatonales que antes utilizaba la gente para cruzar esta área. Este cruce peatonal temporal se ha incorporado inmediatamente al norte del Puente Internacional. Si usted viene hacia el norte a El Paso o hacia el sur a Ciudad Juárez, aquí es el único lugar donde se permite cruzar a pie la Interestatal 110. El cruce está inmediatamente al norte del kiosco de TABC. Nueva pintura le indica por dónde cruzar como peatón. Señalamentos aumentados alertarán a los conductores del cruce peatonal temporal. Cercos de alambre separan zonas peatonales de las zonas de construcción. Nunca entre en las zonas de construcción ni cruce los cercos protectores. Tampoco camine en la lateral de la autopista. TxDOT ofrece estas sugerencias de seguridad para donde quiera que camine. Si hay banqueta, utilícela. Cruce solamente en los cruces peatonales. Y haga contacto visual con el conductor antes de cruzar cualquier vía pública. Para más información en el proyecto I-10 Connect, visite i10connectdelpaso.com y síganos en redes sociales.